Diana Boloco debutará en Chilevisión junto a Julián Elfembein en The Voice Chile. Diana Boloco, animadora de televisión, ya definió su primer proyecto en Chilevisión. Su nueva casa televisiva desde este 2023. La exconductora de mucho gusto se sumará a Julián Elfembein en la nueva temporada de The Voice Chile. Convirtiéndose en la nueva dupla de la televisión chilena. El estelar de cantantes debutó el año pasado con su primera temporada en la estación de Paramount. Convirtiéndose en uno de los espacios más vistos y ya prepara su regreso, el que contará con varias novedades. Con The Voice Chile, finalmente Diana Boloco debutará por las pantallas de Chilevisión. Aunque aún no se define la fecha de estreno, pero se precisó que ocurrirá durante este semestre. Francis Sock Espinosa, director de programación de Chilevisión, declaró que estamos muy contentos con el regreso de The Voice. Porque es un programa que suma talento y entretención a nuestra pantalla. La llegada de Diana significa un tremendo aporte para ese equipo que ya está consolidado. Y que Julián lideró en pantalla durante la primera temporada del programa. Sabemos que esta dupla de animadores hará que The Voice siga instalándose en el horario prime como uno de los favoritos de nuestra audiencia, agregó. El pasado 6 de enero, y tras semanas de rumores, finalmente se confirmó la llegada de Diana Boloco como el nuevo rostro de Chilevisión. La animadora apareció en Contigo en la mañana, donde fue presentada de manera oficial por Julio César Rodríguez junto a Monserrat Álvarez. Aunque aclararon de inmediato que no llegaría a sumarse a dicho programa. Vengo al área de entretención, a potenciarla, declaró la misma Diana Boloco en ese entonces. Aseverando que se sumaría al equipo liderado por el productor Carlos Galencia.